Un trozo de madera ha sido dividido en dos partes, A y B como se muestra en la figura. Podemos afirmar que A es la mitad del trozo de madera entre paréntesis C, sí. Información 1. A es AB como 1 es A1. Si nosotros tomamos esto y lo despejamos, es decir, multiplicamos cruzado, nos quedaría A por 1, A, es igual, B por 1, B, es decir, A es igual con B. Y si A es lo mismo que B, entonces estos dos pedazos han sido divididos en la mitad, es decir, este y ese son la mitad del segmento. Entonces se concluye que con la información 1 sí se puede. Veamos la información 2. Nos dice que C-B es igual a A. Pero si nosotros movemos esto, la B la tiramos hacia el otro lado, nos quedaría que C es igual a A más B. Y esto es algo que nosotros ya lo sabemos. Nosotros sabemos que C es igual a la suma de estos dos segmentos, independiente si estos dos segmentos son la mitad del segmento mayor. Es decir, el segmento A podría ser muy chiquitito y el segmento B podría ser muy grande. Aún así, siempre la suma va a ser igual a C. En consecuencia, con esta información no podemos afirmar que estos segmentos son las mitades. Acá sabemos que la suma me va a dar total solamente. Pero no sabemos si son las mitades o no. Entonces con S no se puede. La respuesta correcta entonces sería A una por C sola.